No ¡Ay, no! ¡Me obliga a desear! ¡No! ¡Me obliga, tío! ¿Cómo les van? ¡No es imposible! Estamos jugando el juego of night, chavales El juego of night Un hosteito gratis y ayudan muchísimo, chicos Yo pensaba que México era surrealista Tengo que pegar con ellos, chicos Pero soy una mierda, me van a afunar Vamos a intentarlo, venga Joder, es que estoy... Venga, va, me lo intento, eh, lo intento Me ha dado, me cago en su vida ¡Joder! ¡Joder! Y me fue uno yo, es que de verdad De verdad Le he pegado una vez, ni me lo creo Le he pegado dos veces, ni me lo creo Vale, y ahora me he quitado una vida mientras yo le pego ¡Qué bien, me encanta! Me encanta esto, eh, me maravilla Le he dado Le he dado ¡No! ¡Me lo como yo! ¡Soy gilipollas! Perdón 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 Recuerdo que es de Vietnam Pues soy mal de los niños ¡Hola, Orzo! ¡Bienvenido! ¿Qué ha pasado? ¿Marc? ¿Qué ha pasado? Pero Twitch me quiere ¡Oh, ¿qué pasa? Es que va 42 veces para poder retrasar a la primera Mantis ¡42 veces! De JPC Solo tienes dos ataques Vale, 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 vale Marcos, gracias ¡Hola, Orzo! ¿Qué fue usted del follow? No, fue de Jota Después el follow El volado Mantis Vale, 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 vale Sí, no, no, no Es fácil, es fácil Estoy centrada Puedo I can Puedo conseguir esta mierda Eh, hace mucho Hace una semana que no juego Entonces se nota Porque estoy un poco más fría De lo que debería Bueno, no pasa nada No pasa nada Que ahora con lo que me te mate Me curo Eh, a ver Llevo bastante poco tiempo De juego, ¿vale? No pedís de mí Que yo sea buena o algo, ¿eh? Ya lo voy diciendo Vente, vente, bebé Vente ¡No! ¡Joder! Me cago en su vida Vale Vale Joder Mira ¿Voy a ser lista? Pues no, no voy a ser lista Quería hacer una cosa Pero me siento ya Me siento ya en la mierda Muy bien Me gusta Me sirve Me encanta Maravilla No pasa nada Puntos a la mierda Pero no pasa nada No pasa nada Ven aquí, bebé Vente Por lo menos me voy con la sombra Vale, me curo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me centro Ya Real que Que Si No, no No lo veo tan difícil, ¿eh? Creo que puedo hacerlo Creo que puedo hacerlo Creo que puedo, ¿vale? Me centro Es que los que vuelan Me sacan de quicio, chavales Vale, venga Vente Vale, ven aquí Vale Ok Vale Voy a estar Un segundo concentrada, ¿eh? Vale Vale Un segundo concentrada, gente Vale Vale Ya estoy, ya estoy Ya estoy centrada Ya estoy Ya estoy Ya estoy Hola, Aruna ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos Si no hablo Un segundo Dando un ratillo Porque estoy En plan Concentrada Joder, Higo Pregunta para el chat ¿Cuál es el jugo? Sabéis más que yo Pregunta ¿Hay, por casualidad Alguna forma de Alguna modo de curación O algo? Pregunto, ¿eh? Vale Cojonudo ¿Hay algún modo de curación O algo? En plan Que no sea Hola, Nano ¿Qué tal? No me sirve un canal Que tiene menos de fuego ¿Ves que tú? Digo es de media Bueno Me parece muy bien Gracias y tú ¿Qué tal? Bienvenido Y vais por pasarte Mejor dicho Le dije bienvenida A otra persona Aquí le dije bienvenida Luego ¿Qué te van a des... Sí, los dos a la vez ¿Qué dices? Sí, faltan 500 Lo sé, eliminados Lo sé Pero no No se va a conseguir O sea, a ver Yo ya estoy presentado Que no Que no Soy consciente De la realidad, babies Soy consciente De la realidad, bebés Vale Eso es lo que no quería pasar Justamente eso Es lo que no quería pasar Justamente eso Vale Vale Aquí Vale Me da No quería que me viera Me da tres veces Por encima Vale Me curo entero Pero quería ir Quería ir con algo de... ¿Cómo le llamáis a eso? ¿Energía? ¿O algo? ¿Cómo se le llama a esa cosa? Porque hay bicho, creo No hay... No Ahí arriba Aquí hay uno en Biscuit Vale, este me interesa Vente, bebé Vente, bebé Pajarito Vente, insecto Vente Coso Vale Un follow Gracias por el follow, Chuli No sé quién ha sido Saca Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Por su contribución A la que la estoy liando Vente Vale, ven aquí Vale Vale Perfecto Aquí tenemos una mantis La mato sin que Pequi Tenía una vida Lo conseguiré Vengame No, que la río Uf Uf Vale Vale Estoy a tope Me sirve Ahora no cagarla en esta bajada Ole Todo ¿Cuándo es la Yuya Esbizar? Sí No vida serie Estaca No importa Vamos a hablar Por susurros Vamos a apretar el chat A ver ¿Qué ha pasado? Reiter El único manera de curarte Es haciendo Venciendo a la mela mantis Y después cuando tienen En el centro te curas Vale Pero no hay No hay pociones O que se puede comprar en el juego Me refiero En plan rollo ¿Cómo compras? Vamos allá Dejo ya tú un ratito Chicos Voy a centrarme en esta cosa Si no No hago nada Vale Me da Me acaba de dar Me cago en su vida Vale Le he dado dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No Uff Ocho Nueve Diez Uy No He saltado He saltado Me lo he liado Me lo he liado Joder Me está liando Me está liando Mierda 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 Joder Me confundí Porque hay que curarme Tío Que de rabia me da Tío Taka Si que los conozco Si que los conozco Pero no lo vi La serie Esencia Si Hola Guitarra ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Por aquí Desesperándome Con un jueguito Que tiene telita Vale A ver Tengo que seguir intentando Los chavales Yo creo que Uy Vale No quería que me diera Me confundí de sitio La verdad De hecho Si le doy con la Si le doy con el poder ¿Cuánto le quito? Vale Me cago en tu vida Mantis de mierda Si le doy con el poder ¿Cuánto le quito? ¿Cuántos puntos cuentan? Te tienes que curar Cuando el primer orbe Vaya por abajo Y de vuelta Vaya por arriba Ah Ya sé Vale Vale Ya entiendo Ya entiendo Si, si, si Se refieres a que tengo que hacer Que el orbe vaya por arriba Primero Y luego ir por abajo Vale Vale Ok Vale Uf Mierda No, no lo vi tan cerca Me cago en tu vida Vale Vale Vale, entiendo Bueno Bueno Joder Ok 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 Vale 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 ¿Qué ha pasado? Y bueno Tengo una parte de llamada Candy Y es mi buena familia ¿En serio? Guay ¿Y eso? O sea ¿Cómo la adoptaste? Vale Vale Cuando te disparas para abajo La vuelta Pasas por encima tuya Y te da tiempo Vale, vale, vale Ya sé Ya sé que te refieres Ya sé que te refieres Blanky Ya sé que te refieres Blanky Ya sé que te refieres Vamos a intentarlo entonces Coño Quiero dejar de subir tanto Bicho Vale 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 No quería que quitar esa vida Pero vale, ok Me sirve Realmente no me sirve mucho Pero bueno La adoptaste Es que guay Pues ahora Pasearla mucho Y cuidarla mucho ¿Es pequeñita? Aruna O ya es adulta ¿Es cachorrilla? ¿O es de Andella? Vale Esto ya está Vale Vale Me da Me cago en tu vida Vale Me da porque soy imbécil Me dio porque lo cagué yo Aquí está esto Bueno Me estás jodiendo Entre la sombra Que me la lía Oh Vale Va por culo Otro menos Vale Navidad Me queda Vente Bicho Vale Aquí hay otro Aquí hay dos más Pero estos son jodidos Juntos son jodidos Esto Voy a pasar de ellos Venga va Me está dentro Hola Ya estoy Bienvenido De vuelta Rafi Vale Vamos a intentar otra vez Chavales A ver que tal sale Yo Consejos me vienen bien Chicos Consejos me vienen bien Vale 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 Ya sé como dices Blanky Creo que ya sé como dices Vale Oh que la lié ahí Me equivoqué ahí Vale Vale Ya sé No Mierda Vale 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 No me lo comí yo por imbécil tío Oh Mierda No me lo comí yo por imbécil tío Vale Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Pero vamos Lo tengo Mierda Eso es que no lo quería No 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 Me estoy confundiendo Vale 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 Un segundo Gente Un segundo Que estoy Cayendo en En las tonterías mías Y me quedo una vida Sí 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 Vale Vale No 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 Vale No Pensaba que había una animación en medio Que me daba un respiro Pensaba que había una animación en medio Que pasaba algo Y no Pensaba que me daba un segundo Decían algo Podía No sé Pensaba que pasaba algo Pero no pasa nada Es Insta seguir otra vez Vale 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 Lo puedo hacer Lo puedo hacer No es que sea Tremidamente Fácil Pero oye Se puede hacer Me sirve Bueno Ya estamos Bueno Muy bien Me encanta que mueras Te puede venir Bien la vida extra Que hay cuta en la pared La vida extra Ay Marcos Pues igual te quiero mucho De repente Marcos Gracias por existir Gracias por existir De todo De hecho Vale Me cago en tu vida Ok Nada Voy a pasar a esa mantis Es que no me gusta nada La situación en la que está Voy a pasar de ella Vale Hay oculta una vida en la pared Será Será bromi Hola Sí tortuga Te leí Perdona Sí Sí Te leí Te leí Perdona No dije nada Porque estaba ahí Con el momento fail mío Y estaba concentrada Pero Te leí No te preocupes No pasa nada Vende cuando quieras o puedas No te apetezca No pasa nada Chuli Aquí Estaba va a pasar el rato Si no puedes No pasa nada Nolan lleva O sea Lleva mucho tiempo Sin estar aquí Mucho tiempo Porque está muy ocupado Tiene problemas de Bueno En su vida No sé Trabajo Lo que tenga que hacer Y no viene mucho Y no viene mucho tampoco Pero le quedemos igual Sigue siendo Moderador Puerco Luz Puerco Puerco Cerdoluz Amante del CUM Vale A ver No Vale Vale A ver Mataría esta Vale No quería que me pegara Eso sí que no Vale Me cojo esta vida Y a ver si tengo que Llenarme un poco de Aure Que buen Back ¿Qué? 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 Backshitting ¿Qué coño? ¿Qué es backshitting En inglés? No sé qué ¿Se tiene una segunda arma blusa? O algo así Vale Vale Un segundito Un segundito Debe Bebe Perdón Perdón Ya está Ya está todo Olé Vámonos Vámonos Ya chavales Vale 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 Perfecto Tengo el timing ya No sé si lo notáis Pero tengo el timing Ufu Ole Babies Ole Babies Perfecto Perdón Lo de la bebés Lo voy a O sea tengo que parar No puede ser que esté con el labios todo el rato Parezco inútil Parezco Aparte de serlo Aparte de serlo Parezco Vale Joder Estoy a tope Vale Duda Cuando me dije que estaba en la 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 Eh Chica Marcos 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 Dijo no se que de la pared Las quieres superior izquierda Sube Superior izquierda Ah Ay no En las mantis Vale Vale La superior izquierda Perdón Perdón Te tengo derecha Ok Sí Aquí Aquí Vale Ya sé Este giro Se me cuesta un montón Hacerlo siempre Venga Ok 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 ¿Qué se supone que hay ahí? Tega a la pared Vale 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 Sí Algo se rompió ahí Sí Vale 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 Oh Ay Gracias No 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 Marcos Te quiero Joder Dale un premio a Marcos No sé Te voy a hacer No sé Gracias Marcos Gracias 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 Te voy a ir muy bien Me centro Dejo el chat Eh Me centro Vale Vale Oh Que mierda Tío Una menos Vale Ahora me podría curar Vale Eh Es por el host Que haya sido Pero no puedo No puedo Perdón No puedo No puedo leer No puedo leer el chat Chicos No puedo No puedo Es imposible Si leo el chat No hago nada Ya me estoy Ya me he descentrado Vale Es que ya me he descentrado Chavales Vale Vale Joder Que cago en tu puta vida Vale Estoy platicando Lo de curarme Pero es imposible Lo de curarme Es que es complicadísimo Vale Vale Estoy mejor Estoy mejor Estoy mejor Me siento mejor Me siento mejor Uf Hay que se le cago Hay que se le cago Pensé que iba a hacer otra cosa Pensé que iba a lanzarse Desde el techo Vale Tengo toda la vida Eh Oh Que mierda Ahí ya lo tengo Toda la vida Vale 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 Va para abajo otra vez Vale 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 Si Vale 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 No 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 Es que es una locura Es toda locura esta mierda Tío Es una puta locura Es una locura esto Es una locura No tienes el dash Igual debería Igual debería Igual debería Vale, vale, es una buena idea Me lo meto en mi cabeza Sé que es verdad, pero me olvido O sea, tengo que estar pensando tantas cosas a la vez Que me olvido de usar el dash, tío Tienes razón, tienes razón Y por cierto, ha sido a raíz de César, ¿verdad? Muchas gracias, César Y gracias por los foros Creo que había alguna Zaca de saludantes, creo ¿Qué es esto de arriba? ¿Eso está de arriba? Utiliza el dash ¿Qué es esto de dash en vez de...? A ver Los doble mantis ¿Puedo morir? Pues sí La pregunta es ¿Ahora puedo tener las dos... ¿Puedo coger otras dos vidas extras o no? Mierda, lo he liado He confundido de tecla Que use el dash... Vale, 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 vale Tienes razón No sé por qué el dash no me da toda la seguridad que debería Quizá Quiero volver a chetarme Porque quiero ir al combate Digamos, con toda la vida Vale Quiero ir al... Con toda la vida no Con todo el... Con la cosa esta llena de amor Del espíritu Uff No, no Uff Que casi la lío No, esta me pega Me cago en tu vida Me pega las veces Vale, más nada Ah, ya tengo más para chetarme Ok Ay, ¿sabes en las... En la... Sí, sí, lo sé, lo sé Zawa, lo sé, lo sé Eso me enteré ahora Me enteré hace un rato O sea que lo sé ahora Vale ¿Cuánto quita... Si le lanzo con la... El golpe este que pega el rayo de... Blanco O sea, lo que es el rayo El dash o así Eh... ¿Cuánto les quita? ¿Hace más efecto que otras cosas? ¿O cómo va eso? Vale, las voltas Hacia adelante No sé cómo meter el dash Uff, vale 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 No, que... Uy, casi me pega, chaval Vente Puerca Estamos Puerca, vente, puerca Tú también Vente Vente, bebé Venga, amiga Ven para acá Lurpia Ven, 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 ven No seas cobarde Ven aquí Eso Ay, que me lo... Sabía que me iba a dar Sabía que me iba a dar Es que lo vi venir Es que el dash es interesante para huir, eh Hola, Jules ¿Por dónde voy? Pues voy por la muerte y destrucción de las mantis Por aquí voy Es el tercer intento El cuarto intento que vengo, creo Cuarto Ay, que miedo que me iba a dar de repente Vale Esa otra vez, sí Vale Dame vida Que la voy a necesitar Aquí estoy ¿Cuántos intentos? Llevo Eh... Uno, el otro día que entré y fue muerte y insta Llevo hoy dos Pero maté ya a las melamantis dos veces Llevo tres hoy, creo No sé que estaba de escudo Me lo han dicho Llevo Llevo turno ¿Qué ha pasado? Eh, Oli Eh, no estoy saludando antes, eh Pero Oli No estoy saludando Eh, Jules Tú me puedes ayudar un montón Gracias Eh... Te quiero Ven a pasar el juego por mí Y así no lo paso yo Y... Me centro Dejo el chat, eh Dejo el chat, dejo el chat, dejo el chat Ya lo digo En la cara La hermera en la cara La hermera en la cara La hermera La hermera en la cara, chavales Vale Vale, el DAS Vale, el DAS Eh, tengo que meter Tengo que meter el DAS En... En el... En el juego Y no sé cómo Me cago en todo De puta vida Vale ¿Cómo hago el DAS aquí? No sé cómo lo meto No entiendo No sé cómo colocar Vale, aquí he podido haberme curado Ahí me equivoqué Ya podido haberme curado ahí, eh Ahí me equivoqué Ya podido haberme curado fijo Vamos Vale ¡Mierda! Se me va a apagar la pantalla ¡Mierda! Se me va a apagar la pantalla ¡No! Se me va a apagar la pantalla, chavales Vale, vale Llego así, estoy vivo No me logro ni yo Vale No os veo, eh No os puedo leer porque Vale Eh, no os puedo leer porque Se me acaba de apagar la pantalla, chavales Es culpa mía, eh No es culpa de nada Es culpa mía que soy gilipollas Y no le día ¡A que no se apague! Mierda, mami Vale Uff Vale Vale No os puedo leer pero casi mejor Porque así me... Me estoy más concentrada ¡Joder! ¡Higo! ¡Me cago en tu puta vida! Vale Eh... Vale Uff Me confundí ahí, eh Me dijo que me tiran el dash Pero no sé cómo meterlo ¿En qué momento meterlo? ¿En qué momento supone que me tiran el dash? Aquí, en estas La verdad es que pensaba que el disco Se movía según me movía yo Pero veo que el disco es automático, ¿no? Vale Otra curita no me venía mal Antes de que vegan las otras, eh No, este va para abajo Este va para arriba Este me cunde Vale Ahora ya puedo cuidarme Perfecto Vale Uff Este va para abajo Va para abajo también Uff Vale Vale Muerta, muerta, muerta Vale, vale, vale Estoy centradísima, eh No Mierda, ya me he confundido Ya la he liado Ya la he liado Ya la he liado Ya la he liado Ay, ay, ay Que ya la estoy liando No No Tengo una vida No ¿En cuánto me puedo curar con estos? No sé cuándo me puedo curar No Es muy... Ahí no vale Es cuando hacen los arcos Pero no sé en qué momento Uff ¿Será ahora? No Estos me pegan también Me cago en todo Uff Casi Uff Una vida, chavales Tengo pa... No 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 Ay ¿Por qué me concentro Cuando me quedas solo una vida? Es algo que no entiendes, chavales De verdad De verdad Es que Es que Es que Es que Eh, Jules Hazme un favor ¿Cuántas veces moriste tú Antes de pasártelo? Por favor, consuélame ¿Cuántas veces Dice falta a ti? Dime que moriste Mucho igual que yo Dime que no lo tienes tan mal Por fin Miénteme Si tal, eh Tú miénteme No te cortes ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado a mi PC Ahora de repente? ¿Qué coño? ¿Le ha pasado? What What, what, what ¿Qué? ¿Qué no me deja? ¿Qué ha pasado? Un segundo, gente Se me ha trabado No sé qué ha pasado ¿Qué no me deja moverlo? ¿Qué hago en la madre? ¿Qué me... Eh... Eh, a ver ¿Cómo os digo esto? El ratón, por favor ¿Pero qué le pasa? Eh, a ver No os puedo leer, ¿vale? No os puedo leer Porque no me deja Un segundo Voy a poner aquí el chat En el móvil Porque no estoy leyendo No os puedo leerlos No me deja leerlos Lo peor es que no puedo Hacer nada Un segundo Vamos a ver si Un segundo Que no sé qué coño Ha pasado ahora Con mi ratón de mierda Vale Os leo, os leo, os leo Vale, no os puedo leer Lo de antes Puedo que me pongáis ahora Es que ahora sí que os leo Es sencillo, Diego Sencillo Mis cojones No, no, no No es que no me deje mover el personaje No me deja mover el ratón O sea, estoy intentando mover el ratón Es el ratón el que no me deja moverlo Está el ratón en una esquina Trabado Y no me deja moverlo Ahora ¿Qué ha pasado? Ahora Vale, vale Ya está, ya está No, no está Me cago en todo Otra vez Tío, ¿en serio? Tío, de verdad No me está dejando hacer nada Tengo que realizar el puto PC Y cerrar el stream A la fuerza En serio O sea Estoy flipando Y se me va a apretar otra vez Qué cosa más rara Es que no me deja, tío No me deja Sí, romper el ratón No me deja mover el ratón, chicos O sea, tengo el ratón en una esquina Y no me deja mover nada No puedo cambiar O sea, tengo la pantalla puesta No me deja abrir el juego Todo el juego minimizado ahora mismo No me deja abrir No me deja hacer nada Sopla Es que Está como trabado En una esquina arriba Tío, de verdad Hay que cerrar el stream así A la fuerza Y volver a abrirlo Es por otra vez Es en serio No, no, no A ver A ver Os voy a mandar la foto Por Discord ¿Vale? O sea Está el puntero De mi ratón En la esquina izquierda Arriba Y no, no se mueve Lo muevo Y se queda ahí Enganchada No va para un lado Ni para el otro Se queda ahí enganchada No se mueve para los lados ¿Se entiende? No sé si se entiende O sea Bug Bug máximo De Mi juego me odia Mi juego me odia Mi radar Mejor hecho Ay Que me la he liado Que no Bueno Pues nada Por nada Dale el teclado Control Shift Y escape Control Ah Ay Ay Jules Eres mágicao Algo Gracias Que ya va Pero como lo has hecho Ah No, no va No va Era mentira Era mentira Era mentira Era mentira Solo era un momento así No, no, no va No, no, no Era mentira O sea De repente va Pero toco algo Y ya no va No, no, no Era mentira Era mentira Jules Cago en mi puta vida Perdón Va Ah Espera No Voy a cerrarlo todo Un momento Voy a cerrarlo todo Menos el stream Vale Voy a cerrarlo todo Menos el stream A ver si así va Vale, ya va Tengo que abrir Tengo que abrir el juego Vale, vale Cerro el juego Porque es que no iba No iba No iba No sé qué le pasa Que no quería O sea El juego se asustó con la mantis Ha dicho Oh no, mierda Queremos la foto igualmente Ahora ya no Ahora es tarde A ver Os explico cómo estaba Perdón Voy a poner De hecho Hoy me siento Que la ropa que llevo Le pega mucho a Jules No sé por qué Creo que porque Como Jules es como muy La veo Asocio con los colores Un segundo Que voy a poner más luz Que me veis muy oscura Más luz Hola babies Hola chavales Os quiero Pues no sé La veo muy No sé Me veo muy colorida Y es muy No sé Muy Jules No sé En fin da igual Así que Sí lo sé Lo sé Lo sé Ahora total No pasa nada He muerto O sea Me da igual Que si hubiera ganado Bueno Bueno Pero lo había perdido Iba a ser lo mismo Me tiene ganadísima Si es que ¿Ves? ¿Ves? Si es que de verdad Tengo mi cerebro Odio cuando se me ve oscura Y es porque tengo la pantalla En oscuro O sea Si la pantalla la pongo en claro Se me ve más Me ilumina Me ilumina Ya estoy He vuelto ¿Vale? Ya está Ya está Todo bien Todo correcto Y Me alegro Ya no dice eso Ahora 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 se ha vuelto Con los caldos Ahora es ¿Qué has hecho? El general que va ganando Cada vez que vuelve Al postre El geo Bueno Si muero de camino Que me ha pasado ya varias veces No gano mucho Jules Piénsalo así A ver Pregunta tonta Ahora que estás aquí Vale Tengo un miedo Ahora que Había cogido truquis Volver a perderlo Por estar aquí Sin hacer el empanado Que me dijiste ¿Cuántas veces moriste tú? Por sentirme Mejor o peor Jules Solo por eso Solo por eso